solfeo rítmico progresivo número 2 tienen ahora figuras más complejas van a hacer solfeo rítmico con tresillos y con una figura que tal vez nunca habían utilizado la fusa que es la figura que vale media semicorchea al igual que con el vídeo anterior ustedes pueden dar palmas golpear un objeto con sus dedos o pueden tocar las notas de su instrumento favorito también pueden decir las tradicionales sílabas tan tan taca taca empecemos ejercicio número 1 1 2 3 4 eso 2 y Gracias por ver el video. 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 Ejercicio número 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ejercicio número 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ejercicio número 7 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 10 11 13 15 15 15 17 15 15 16 16 Gracias por ver el video. Ejercicio número 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ejercicio número 10. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 3, 4. 1, 3, 4. 1, 4. 1, 4. 2, 3. 1, 4. 1, 5. Gracias por ver el video.